El Señor viene a nuestro encuentro El Señor viene a nuestro encuentro A conocer a sus hermanos Se puso a llorar tan fuerte Que los egipcios lo oyeron Y la noticia llegó a la casa del faraón José dijo a sus hermanos Yo soy José Vive todavía mi padre Sus hermanos confundidos Y avergonzados No supieron que responder Queridos hermanos Sabemos nosotros que esta es la historia De José Una historia novelada pero tan interesante Que esa misma novela Que hoy sucede en nuestra vida Como nosotros estamos vendiendo A nuestros hermanos Y hoy entonces Entonces la palabra del Señor Nos invita A entrar un poco en esta reflexión Como nosotros somos capaces De reconocer de nuevo A nuestros hermanos José en este caso Él siendo una gran autoridad Después del faraón Pero sin embargo José no hace eso Al contrario Les tiende la mano Les pasa la mano Incluso se pone a llorar Con este sufrimiento interno ¿Verdad? En la propia vida Pero queriéndoles ayudar Y sacarles de esa situación Queridos hermanos Pidamos también esta gracia Para nosotros Que nuestra comunidad También sea así Una comunidad Que mira la necesidad del otro Y sobre todo Que es capaz De perdonar Y de ofrecer lo mejor De sí mismo Al que necesita Que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén